Corte informativo Notimex México es el país de América Latina que recibirá la mayor inversión por parte de Santander, junto con un gran programa de microcréditos y de financiamiento a emprendedores, anunció la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. El presidente Enrique Peña Nieto partió hacia Europa, donde realizará una gira de trabajo que incluye una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, así como su participación en la reunión de líderes del G20 en Hamburgo, Alemania. Un grupo violento asaltó la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, el cual fue enfrentado a golpes por diputados de la mayoría opositora, lo que dejó cinco legisladores heridos de entre un total de 12 lesionados. El Campus Party 2017, el foro de tecnología e innovación más importante de México y el más esperado por 25.000 jóvenes campuceros, inició actividades este miércoles en la Expo Guadalajara. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron una plataforma circular que corresponde al Zócalo del Monumento a la Independencia, proyectado en 1843 y que nunca se erigió, del cual derivó el nombre dado a la plaza principal de la Ciudad de México. El cantante y compositor mexicano Celso Piña cantará por primera vez en Suiza, donde llegará con su gira titulada Cumbia por el Mundo 2017. Además, visitará por quinta ocasión Alemania. El delantero argentino Lionel Messi y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo después de varios meses de negociaciones, para que el 10 permanezca en el Club Culé hasta el 30 de junio de 2021. Notimex, comunicación global.